Hoy, por ser yo de tu sangre, te venimos a cantar. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga! ¡Y esa muña para la gente, el niño de los creyentes! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Oye, se casó el frío y la coche! ¡Oye, nada más existe! ¿Con quién? ¡Con tu problema, por favor! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Y recuerde que vamos cantando y bailando! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos!